Y eso en cada organización se tiene que respetar. Yo agradeciendo en todo caso al vecino Camones, que siempre he escuchado su apellido, no tengo el gusto ni el disgusto de conocerlo, pero también siempre he escuchado, ¿no? Creo que sí, pues hay que tomarle por la parte positiva, creo que los dirigentes tenemos que ponernos a un costado y darle pase a otro, sí, todo tiene su tiempo, ¿no? Y no es que se canse de escuchar algunos nombres de manera permanente, será porque estamos avanzando, muchas veces se escucha estos nombres porque estamos avanzando, no porque no estemos haciendo nada. Yo creo que lo más saludable para resolver los problemas de nuestro distrito y desde donde estamos dirigiendo, hagamos cosas positivas y que sí, haya una muestra de que estamos aportando al desarrollo del distrito. Y la FEPOMUBE siempre se ha caracterizado de eso. Lo acabo de decir en antes, con una capacitación permanente, y no solamente Marielena Moyano. Marielena es nuestra líder, una mujer que ha dejado mucho ejemplo, pero también hemos estado muchas mujeres que seguimos en la federación y las que ya no están también, ¿no? Yo creo que eso también se tiene que decir y reconocer siempre. Y bueno, el tema de los valores, yo creo que las dirigentes que somos realmente aquellas que venimos con trayectoria, esa es nuestra principal preocupación, de demostrar en la práctica los valores que tenemos, ¿no? Porque las dirigentes que no practicamos en el trabajo, es eso. No solamente decirlo en el discurso, sino en la práctica, creo que no podemos dejar un buen ejemplo. Yo saludo a todos los vecinos una vez más por estos 39 años que cumplimos, de mucha lucha conjunta. Si bien las mujeres hemos tenido un rol importante, pero creo que también es hora de que nos sentemos y decidamos sobre los bienes de nuestro distrito, de manera conjunta. Verdad. Resolvamos y propongamos cosas que sí se pueden realizar. Y creo que la federación está dispuesta a eso. Ok, bien. Cecilia, bien. Gracias. Sí, bueno, mi mensaje nomás a todas las mamitas, a todas las mujeres, a todas las jóvenes incluso, no solamente las mamás que tienen una labor doméstica. Decirles que trabajemos siempre con ese optimismo, con esa esperanza de que estamos, estamos ya construyendo un nuevo distrito, apostemos por ese cambio, por ese desarrollo. No caigamos en las críticas, específicamente en las críticas destructivas, más bien busquemos siempre la paz, el amor, ¿no? Lo que son los valores que creo que más se han perdido. Y empecemos en casa y también en la sociedad. Y la responsabilidad de cambiar nuestro país, nuestro distrito no solamente es de una federación, de una institución, de una persona, es de todos. Pues todos estamos llamados, como yo lo dijo, creo que en un momento reciba hasta la iglesia, ¿no? Sí, claro. Bien, darles las gracias. Y sí, efectivamente, los avances en las mujeres tienen que ser con valores, con principios, pero con un enfoque de unidad. Yo creo que cuando estemos todas las mujeres juntas, todo lo podremos, todo lo haremos, y Villa de Salvador saldrá adelante. Y sí quisiera dar una pequeña respuesta. Yo creo que el tema de las Juárez es un tema ágil totalmente. Se habla mucho, se dice poco, y realmente la realidad la tendremos muy pronto, en el que estaremos convocando a una asamblea, porque creo que lo mejor es sentarnos en una mesa a conversar, a dialogar con ideas, con propuestas compartidas, y que no se hable cosas que no debe saber. El señor, que ha hablado hace unos momentos, ha hablado mucho y no ha dicho nada, porque realmente ha dicho lo que él cree, no lo que es. Yo desde acá un saludo a todos, y al señor Camones decirle que así como él escucha nuestro nombre, nosotros también estamos cansadas de escuchar su nombre, porque es el único que siempre llama solamente a agredir, que llame con propuestas. Muchas gracias a todos. Rocío. Sí. Bien, yo creo que hay varias cosas que les gustaría decir. Por un lado, la pobreza tiene rostro de mujer todavía. Hay muchas cosas por hacer. Tenemos, obviamente, un marco nacional, un marco internacional, que progresivamente nos da derechos, pero creo que ahí las mujeres y los varones tenemos que hacer mucho todavía, ¿no? Y todavía nos estamos encargando de la sobrevivencia. Creo que tenemos que asumir roles de manera más integral en la sociedad, en nuestra familia, en nuestra pareja. Por otro lado, yo creo que a nivel del rol político de la mujer, de participación política de la mujer, hay mucho por hacer. Estamos en un proceso electoral. Luchemos por incorporar este enfoque de género, este enfoque de equidad, en los planes de gobierno de las fuerzas políticas. No es suficiente que haya una mujer o varias, o el 30% que nos toca, sino busquemos la paridad, 50-50, la alternancia. Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y por último, yo sí creo que nos toca decir acá sobre la mesa que sirve pareja, tiene que poner en blanco y negro que está pasando con la cuadra. Yo creo que no podemos quedarnos calladas. Hay mucho que se está diciendo, yo he escuchado muy poco de ella, en el sentido de todo lo que está pasando. Hay una denuncia en curso, y si hay la disposición, como acaba de decirlo, queremos verla en concreto, ¿no? Yo creo que la CUABES es un tema que sí podría generar niveles de división entre nosotros. Y hay que generar un debate claro y cosas transparentes, ¿no? Bueno, ¡viva Vía y Salvador en este 36 aniversario! ¡Viva Vía y Salvador! ¡Viva! ¡Aplausos para toda la población! Y el día de hoy, el día de hoy a las 5 de la tarde, frente a Radio Estéreo Vía, nos encontramos ahí. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!